A todo nuestro público, que amante del buen boxeo, ¿no es cierto? Tal cual. Cuando quiera otro señor director... ¡Cayazgo, Enrique, por favor! ¡Cayazgo! ¡Cayazgo, Enrique, por favor! No le des tiempo, bajalo, justo suare solo, torito viejo rompelo, ya está listo y cruzalo, cruzalo que lo tenés. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!